Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mí, no Pero tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir acá Dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, my, juntas conmigo Sos una razón más por la cual respiro No querías nada Por eso te he dictado Para que te quedaras Y no quedarme solo Porque tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no te quieras ir acá Quiero que te quedes para siempre